Chuta, yo vinculo a Ricardo Lagos con la vieja política, con los cuoteos, con la soberbia. Entonces no me gusta él, no lo escucho y no me siento representada para nada. No tendría la convicción de votar por él para nada. Estoy muy lejana a eso. Yo creo que la soberbia no sirve porque tú no escuchas, te vuelves sordo, no aprendes, no es dinámica tu vida. Entonces yo siento que Lagos se quedó en su ombligo un poco y en su vieja política. Entonces no, no me gustaría. Para ver más videos de Cadena Nacional, suscríbete aquí.